Neuza Abac, la juez de línea brasileña que se le atención en la Copa Libertadores Fútbol Internacional. La Copa Libertadores parece buscar nuevos rumbos arbitrales, unos que hablan de equidad de género y modernidad. En el partido de la Universidad Católica y Nacional por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Diputado en Santiago, la juez de línea Neuza Abac se robó la atención con su desempeño y también su look. Y claro, pese a que estamos en el 2021, todavía sigue siendo algo extraño la aparición de mujeres en el referato. Pero, en Brasil el tema es distinto. Varias son las féminas que imparten justicia en el campeonato local. ¿Cómo lo hizo Abac en el lance de la Copa Libertadores? Lo cierto es que la juez de línea tuvo un correcto cometido. Sus cobros fueron acertados y además se le dio conversando en reiteradas oportunidades con los jugadores con el fin de calmar a estos últimos. Conducir el partido, le llaman a esta actitud arbitral. Ahora, lo de Neuza Abac en el fútbol no es nuevo. De hecho, ya tiene Nito en su carrera, ser parte de la primera terna femenina que dirigió un partido de hombres en el Mundial de Clubes, que se disputó en Qatar. Entonces, Abac compartió la tarea de la justicia dentro del campo de juego con su compatriota Idina Alves y con la argentina Mariana de Almeida. En las redes, Neuza Abac también juega un rol. La también profesora de Educación Física cuenta con más de 45.000 seguidores en Instagram. Donde acostumbra subir imágenes de su rol como juez de línea.